Cuando casi se cumplen dos meses después de la inauguración del Patinodromo de Valledupar, se hizo oficial el anuncio de la entrega a I.D. Cesar, quien será el encargado de administrar el escenario deportivo. Bueno, ya iniciamos ya todos los trámites del municipio con el departamento, posteriormente el departamento ya le hará entrega a I.D. Cesar de esta obra para la administración de la misma. De este modo, el remodelado Patinodromo, donde se invirtieron 8 mil millones de pesos, abrirá sus puertas a la comunidad vallenata. Ya la próxima semana, ya el Patinodromo de Valledupar estará dispuesto para la comunidad, para las escuelas, para los clubes y algunas personas particulares, obviamente, de patinaje que requieran de este importante escenario. Pero, ¿por qué se demoró tanto para que se habilitara el escenario? Bueno, eso ha sido un trámite más administrativo, un trámite obviamente que se requiere de sus tiempos. Lo que hemos pretendido desde el gobierno departamental y municipal es brindarle las garantías a los deportistas, a los niños en este proceso, adquiriendo obviamente la póliza de responsabilidad civil de la obra. Ante la situación que se presentó el pasado fin de semana con la organización de un evento de patinaje, la secretaria de Deportes del Cesar, Jenny Alcocer, manifestó que las instalaciones del Patinodromo no sufrieron ningún daño. Bueno, el Patinodromo, la obra como tal, ninguno, afortunadamente, ya estuvimos, el gobierno departamental ya estuvimos revisando la obra, todo está en buen funcionamiento, todo está bien. La liga y el club deportivo, pues, lavaron todo el escenario, lo limpiaron, lo organizaron y nos demostraron que de ninguna manera ha sufrido ningún daño. En una mesa de trabajo que está conformada por ID Cesar, la Secretaría de Deportes y la Liga de Patinaje del Departamento, están ultimando detalles de lo que va a ser el reglamento y el manual de uso del escenario. En la antesala de la entrega del patinódromo, representantes de clubes de patinaje del Departamento del Cesar recibirán un taller pedagógico donde se les suministrarán herramientas teóricas para organizar eventos deportivos y más temas relacionados con el cuidado de los escenarios deportivos. Gracias. 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 Gracias.